Rosalía Oí que es Desde el peinón de los barrios Rosalía nunca vayas a bañarte al mar al mar ¿Qué dices? ¡Ah! Oí que es ¡Ah! ¡Chula la guitarra! Tan sola tu belleza ¡Tres mosqueteros, Edwin Vega! ¡Cantar, cantar! ¡Ese masajote! ¡El comandante Gaby Quiroz! ¡Son tantos! ¡Ese espino! ¡Mirada! ¡El famoso Dream Tintín! ¡A podrao full! ¡Chino! ¡Ah! 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 ¡Bueno Peñocino! ¡Que tú lo mires a él porque él te quiere a ti mirar! ¡Eso es compadre! ¡Gama dice que se llama! Rosalía, de mi amor te quiero yo con gran... ¡Llega la bandota de Santalita! ¡El Pollo Ukele! ¡El Gato! ¡Citona! ¡Llega la bandota de Santalita! ¡Ese es el Padre de Santalita! ¡Eso es el Padre de Santalita! ¡Eso es el Padre de Santalita! Chicos locos y tabahuaca, pura Colombia, chiquita, gatos, 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 de la 23, para Barry, Gaby, dámelo señor, arcoíris. Que tú lo miren a él porque él te quiere a ti mirar, es el pequeño de los sueños, arcoíris. No salía de mi amor, te quiero, campasión, llenado asquiroz, mi corazón, sabroso, Dios mío, ayúdame a seguir siendo arcoíris. Lo de corazón, todo el barrio, de la pandilla, el cancha, oye, ese licito rey, manda los cheques sin foto. Ese huesito no hay mundo, Bolívar, ese chupacabra. ¡Adiós! Oye, ¿cómo dice Salvador Corona? ¡Ay, güey! ¿A poco ya llegó? Ni sus ojos, ni se ve. ¡Chula pelona! La Chloe, para Gaby de Culacá, y el chachito. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Bueno, damas y compañeros, eso se lo voy a agradecer a Don Pablito Perea. ¡Vámonos! Esa banda de Santa Marta, Gatito. ¡José! ¡Aque! Ese moreno es el de mayor. ¡Albete y coreano! ¡Ahí! ¿Adónde? ¿Por atrás? ¡Sí, ahí! Oye, ¿qué es el broso dice? ¡Cristo! ¡Nad! ¡China! ¡Pani! ¡Esos vasos rojos! ¡Sí, sí, sí! Vamos, dice que se llama el DJ. ¡El changuito de colores! ¡Ah! ¡Digitoques! ¡Esos peruanos! ¡De corazón! ¡Tenía que llegar la gente! ¡De la calle de Trasvalle! ¡En la puerta! ¡La gente de la frecuencia! ¡Nadual Pan City! ¡Esos peruanos! ¡Oye! ¡Es enviado! ¡Pelones! ¡Bueno peñoncito señor! ¡Tanle escuelas de tiro! ¡Ese gato! ¡De copa de Zonky! ¡Para Cristo Luis! ¡Es avante del peñón de los baños! ¡Iván, Paco, Lalo, el niño! ¡Chicos locos! ¡Isla Huaca! ¡Así nos dice! ¡Por te quiero yo con gran pasión! ¡Y vamos a decir el sonido al balé! ¡San Fabrito de las Salinas! ¡Allá nos vemos! ¡El mes de febrero! ¡Marzo! ¡Vamos Beto! ¡Machito! ¡Anda sin hígado señor! ¡El toque! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ya se va Rosalía! ¡El tres! ¡Es la cita! ¡El tres! ¡Vamos con los tamales! ¡El tres! ¡Vamos a San Juan de Aragón! ¡Sí señor! Rosalía nunca vaya a bañar ¡Ay nos dice que ya se va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que las olas tu belleza Pueden encantar cantar! ¡Sabroso! ¡Son tan lindas tus miradas Que el suzúz a la... ¡El solquín! ¡El melga! ¡El tanque! ¡Y la escuela de tiro señor! ¡Ese gato! ¡Que tú lo mires ahí! ¡Dale me sigamos! ¡Que él se quiera a ti mirar! ¡El famoso! ¡Pedro Rodríguez! ¡Siete! ¡Catorce veintiuno! ¡Como los concagua! ¡Valía! ¡Mi amor! ¡Te quiero yo! ¡Solito luces! ¡Tran pasión! ¡De Cartagena! ¡Con gran pasión! ¡Así nos dice! ¡Mi corazón! ¡Con gran pasión! 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 ¡Ajá!